Buenas noches Padre. Es un honor estar frente a usted y a todos los católicos en el mundo entero. Yo quiero preguntar Padre porque, bueno yo pregunto porque hay muchos católicos que a veces están equivocados diciendo que los hermanos separados, todo lo que muestran es el Espíritu Santo. Yo quiero saber para muchos católicos si es el Espíritu Santo, ¿verdad? No alcanzan a entender el misterio de lo que usted enseñó hoy. Entonces yo quiero saber si es el Espíritu Santo o es el espíritu del demonio. Es un gran problema. En primera de Juan capítulo 4 versículo 1 en adelante, la Biblia nos dice a los católicos que debemos estar pendientes. Porque muchas personas dicen que tienen el Espíritu Santo y que vienen con el Espíritu Santo y la Biblia dice no crean a eso, no crean en eso. Amados, no crean a todo espíritu. ¿Otra vez? Amados, no crean a todo espíritu. No se dejen engañar, no sean tonticos. No crean a cualquier espíritu. Hoy día los protestantes para engañar a los católicos que dicen es que a mí me habla el Espíritu. Y yo tengo el Espíritu porque yo hablo en lenguas. Iba con mi hermano y entonces yo no conocía, ¿se acuerda que le dije que papá iba a poner una cana al aire y tuvo por allá otro hijo? Y yo no conocía a la señora, la señora que había estado con papá. Y entonces yo iba con mi hermano y cuando iba llegando a una señora me dice mi hermano, ¿conoces a esa señora? Le dije no. Dije, esa es la señora con que su papá se metió. Y le dije, será el suyo. Esa no broma, jugando. Dije, sí, sí. Y esa es, ah, teníamos que hablar con ella, hablamos con ella. Entonces, hablamos lo que teníamos que hablar. De repente mi hermano le dice, ¿sabe quién es él? Y le dice, no, pues será su hermano. Dije, sí, él es mi hermano, que es sacerdote. La mujer de una vez, cuando dijo que era sacerdote, la mujer dijo, ustedes están equivocados. Ustedes, ustedes están en un error. Ustedes no tienen el Espíritu Santo. Mire, yo sí tengo el Espíritu Santo, ponga cuidado. Yo hablo en lengua. Sarabai, 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 sarabai. Yo hablo en lengua. A mí me dieron ganas de decirle a Petronila, le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Así engañan a los tontos. Porque es que el católico es tan ingenuo, tan ingenuo, que le han metido en la cabeza que todo lo que diga el protestante, eso es verdad. Porque eso les habla Dios directamente. Pero la Biblia, repítalo, la Biblia dice, amados, porque los amo, amados, no crean a todo espíritu. No le crean a toda esa gente que andan diciendo que tienen el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo le ilumina, que el Espíritu Santo le habla. El Espíritu Santo se ilumina, pero que el Espíritu Santo viene y le habla. Petronilo, funda una iglesia. Ah, no. En mi pueblo hubo un pastor tan sinvergüenza, no tiene otra palabra, sinvergüenza, que él un día iba a casar una pareja. El día antes de casarlo le dijo al muchacho, al novio, anoche el Espíritu Santo me habló. Y me dijo que la que va a ser su esposa tiene un espíritu. Y la única manera para que usted persista en ese matrimonio, es que tiene que dejar que su novia se acueste conmigo una noche y yo le saco el espíritu. Así de descarado. ¿Quién se lo dijo? Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Eso es jugar con Dios. Pero así juegan los protestantes. Así juegan. Con la fe de la gente. Al descarado. No les da vergüenza. Otra vez, ¿qué dice la Biblia? Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios. Pruébenlo. Pónganlo a prueba. Pónganlo a prueba. Yo le voy a poner a prueba. Para que ustedes se den cuenta que el Espíritu Santo no es el que ilumina a los protestantes. Pónganlo a prueba. Lo voy a poner a prueba. San Lucas 1, 41. Voy a ponerlo a prueba. San Lucas 1, 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aquí está la prueba. Estoy examinando. Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y llena del Espíritu Santo, ¿qué dijo? Y exclamó. Y exclamó. A gran voz. A gran voz. Y dijo. Y dijo. Bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Voy a probar el Espíritu de los protestantes. El Espíritu Santo que los protestantes habla. Le dijo a Isabel que María era bendita entre todas las mujeres. Y que merecía respeto, admiración. ¿De dónde a mí que venga a verme la madre de mi Señor? Hago la prueba. Examino el Espíritu que tienen los protestantes. Y me doy cuenta que no es el mismo Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo que le dijo a Isabel eso. No le podría decir a los protestantes que María es una mujer cualquiera. A Isabel le dijo. María es bendita entre todas las mujeres. A Isabel la llevó a doblarse delante de María. ¿Y quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? Y el Espíritu que reciben los protestantes no se doblan ante María. Se creen más grande que María. María es una cualquiera. ¿Es el mismo Espíritu? Le hago caso a San Juan. Hago el examen. Miro. A ver si tienen el mismo Espíritu. Y luego dice en el versículo 6. Versículo 6. No, estamos a lugar. No, pase a San Juan. Primera de Juan. Cuatro. Seis. A ver. Si no es seis, es dieciséis. Nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. En este caso, por ejemplo. Santa Isabel es de Dios. Y está llena del Espíritu Santo. Nosotros somos de Dios. Los sacerdotes somos de Dios. Venimos. Sucesión apostólica. Siga. El que conoce a Dios. El que conoce a Dios. Nos oye. Nos oye. Oye a Santa Isabel. Que dijo. Bendita tú entre las mujeres. Bendito el fruto. ¿Quién soy yo para que venga a verme la madre de mi Señor? El que es de Dios. Nos oye. Siga. El que no es de Dios. El que no es de Dios. No nos oye. No nos oye. Dice no. Eso es mentira. María no es bendita entre todas las mujeres. Y escuche lo que viene. Lupita, ayúdenos. En esto. En esto está la prueba. Pongan cuidado. En esto. Así se prueban los espíritus. En esto. Conocemos. 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 El espíritu de verdad. El espíritu de verdad. Y el espíritu de error. Y el espíritu del error. ¿Cuál tienen los protestantes? ¿El espíritu santo? No. A ellos les habla un espíritu. Miren hermanos. Primera de Timoteo 4.1. Dice que si les habla un espíritu. En eso si dicen la verdad. Si les habla un espíritu. Pero con Lupita vamos a descubrir el espíritu de quien. Dale. Desde la reina Valera. Aunque le quitaron sabiduría. Pero el espíritu. Dice. Claramente. A nosotros el espíritu santo nos dice claramente a través de la Biblia. ¿Qué nos dice? Que en los postreros tiempos. En los postreros tiempos. Cuando lleguemos al año 2000. Al siglo XXI. Ya estamos en él. Algunos. Algunos. Eso que llaman protestantes. Apostatarán. De la fe. Van a renegar de la fe. Ahí viene. Ahí viene. Escuchen. Escuchando. Escuchando. A espíritus. A espíritus. Engañadores. Engañadores. Si les habla el espíritu. Pero no el espíritu santo. Espíritus. Engañadores. Cuando un protestante le dice a usted. Es que yo oí. Que el espíritu me decía. Que María. Tuvo más hijos. Que María es una mujer cualquiera. Es que el espíritu me dijo. Que el papa era la bestia. Es que el espíritu me dijo. Pánfilo. La iglesia católica. La gran prostituta. Funde una nueva iglesia. No lo duden. Si les habló el espíritu. Pero no el espíritu santo. El espíritu. Engañadores. Engañadores. El católico no sabe eso. El católico no sabe eso. Y el católico dice. Oh. Miren. Los protestantes. Si actúa el espíritu. Eso cuando comienzan a orar. Ellos se revuelcan. Gritan. Hacen. Oh. Miren. No. Mejor no miren esos canales. No los miren mejor. Pero. Los que lo han visto. Saben. Que ahí. Suceden cosas. Que no hay del espíritu de Dios. Puras mentiras. Por ejemplo. Yo tuve la oportunidad. Luis también tuvo la oportunidad. De conocer. Cuando Luis comenzó. A seguir. Las enseñanzas. Y a convertirse. Tuvimos la oportunidad. De encontrar un pastor. El pastor de la iglesia de Jesucristo. Antes de que Adán pecara. Antes de que Adán pecara. Y eso se lo dijo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dijo. Que fundara esa iglesia. Pero el Espíritu Santo le dijo. Que así como Adán. Antes de pecar. Estaba desnudo. Y no tenía ningún problema. Todos sus fieles. Para entrar a la capilla. Al templo. Tenían que quitarse toda la ropa. Y entrar desnudos. Porque tenían que ser. Como Adán. Antes de pecar. Y quien se lo dijo. El Espíritu Santo. Y la gente. Tonta. Porque no hay otra palabra. Los seguían. Y tenían que entrar al templo. Desnudos. Dígame. Si a Petronilo. No le patina el coco. Le patina el coco. Le patina el coco. Pero quien se lo dijo. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Por algo dice la Biblia. Examinen los espíritus. ¿Cuál es el error del católico? Que no examina los espíritus. Cualquier tonto que dice que tiene el Espíritu Santo. Le cree. Cualquiera. Mi hermana. Se vino de. Ella vivía en una ciudad. Se había ido desde niña. Y regresó. Y yo ya era sacerdote. Regresó a casa. Y mamá me pidió que me la llevara a trabajar con ella. Conmigo. A ella. Y me la llevaba a trabajar. Y mi hermana no sabía que yo me enfrentaba a los pastores evangélicos. Ella no sabía. Ella sabía que yo trabajaba. Que yo era sacerdote. Pero. Como trabaja el sacerdote en su parroquia. Y yo. Pues era misionero. Y me la llevé. Me llevé a las dos hermanas. Una. Para que. Una era la cocinera. Y la otra era la secretaria. Pero un día. De tantos. Llegó la noticia. Que el padre iba a debatir con un pastor evangélico. Entonces. Mi hermana dijo. Yo quisiera ir. Vamos. Vamos. Pero ella no sabía. Cómo era la cosa. Se llevó a los monaguillos. Y las monaguillas. Se la llevó. Y vamos. Vamos emocionados. Llegamos allá. Y resulta que. La mayoría de gente. Era protestante. Y los pocos católicos. Que estaban ahí. Estaban siendo guiados. Por un. Por el encargado. De la renovación carismática. Espero que la renovación carismática. Aquí no sean iguales. Pero esa. La renovación carismática. El padre lo colocó. Encargado de esa comunidad. Porque el padre. Iba a celebrar la misa. Cada seis meses. Cada. Tres meses. Por ahí. Y esto ya había un encargado. De la comunidad. Y él. A los católicos. Los reunía el domingo. Y les decía. Yo soy ecuménico. Y tenemos que ser ecuménico. A misa no vamos a ir. Vamos a ir al culto. Porque eso es lo mismo. Y se lo llevaba todo para el culto. Y le decía. Pastor. Aquí estamos los católicos también. Porque somos ecuménicos. Predíquenos. Entonces todos católicos y protestantes. Eran pastoreados por el pastor evangélico. Claro. Cuando yo llego allá. Ese pastor tenía el Espíritu Santo. Y los evangélicos tenían el Espíritu Santo. Cuando yo llego me dicen. Hoy el Señor lo va a convertir. Vamos a orar. Vamos a orar. Para sacarle el demonio al cura. Y pues todos se pusieron a orar. Y me pusieron. Era una cancha así como esta. Una cancha pero de cemento. Y me pusieron a mí en el centro. Y pusieron todos los evangélicos alrededor. Y el pastor aquí orando en lengua. Sacándome el demonio. Y mi pobre hermana. Que bueno. Con la monaquilla. Y los monaquillos estaban allá. Llorando. Por los gritos que pegaban. Por todo lo que decían. Uy. Se escuchaba estremecía. Hasta el cielo se estremecía eso. Y gritaban. Y berreaban. Y las mujeres hacían con el cabello. Lo tiraban adelante. Y hacían para atrás. Y así. Así de esta manera. Y yo. Y yo concentrado. Pidiéndole a Dios. Señor. Dame palabra. Y dame fuerza. Sacándome de tu espíritu. Para quitarle las máscaras. A estos mentirosos. Duraron así como media hora. Haciendo oración. Cuando yo levanto la mirada. Mi hermanita estaba llorando. Con todos. Allí los monaquillos. Y le dije. Ay pobrecita. Le dije. Venga. 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 No tengan miedo. Se vino toda temblorosa. Entonces. Dijo. Bueno. Ya le pedimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a orar. El Espíritu Santo. Usted de aquí sale convertido. Le dije. Mire. Yo. No creo en eso. Yo creo en el verdadero Espíritu Santo. Y yo vengo con la fuerza del Espíritu Santo. Y vamos a debatir. Y comenzamos a debatir. El pastor primero. Va. Ta. Ta. Y le fui tumbando todas las mentiras. Dale. Todas las mentiras. Al final el pastor quedó sin armas. Agarró el micrófono y dijo. Hermanos. Hoy. Dios nos ha mandado un profeta. No tengo como responderle. Así es que les ordeno. Todos se quedan tranquilos. Y vamos a escucharlo a él a predicar. Predíquenos señor cura. Y les prediqué seis horas sin parar. A la mentira que tiene el Espíritu Santo. Eh. Ojo. El Espíritu Santo puede obrar en un evangélico. Eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Puede obrar en un ateo. Eso sí es verdad. Puede obrar en un católico. Eso sí es verdad. Puede obrar en cualquier persona. Eso sí es verdad. Pero no quiere decir que todos los protestantes que dicen tener el Espíritu Santo. Y que hablan en lengua. Tengan el Espíritu Santo. Eso es mentira.